La madrugada de este miércoles un incendio afectó a tres inmuebles ubicados en la esquina de las calles Islote Snipe, con valla excepción en la población Nueva Independencia. Cuatro adultos y cinco menores resultaron damnificados. La dueña del inmueble acusó intencionalidad luego de que tres jóvenes habrían sido avistados por vecinos, prenderle fuego a un colchón abandonado afuera de uno de los inmuebles. La emergencia se inició cerca de las 1 a 10 de la madrugada de este miércoles y tres compañías de bomberos acudieron a ella. Los bomberos nos dijeron que era algo intencional, todo empezó de afuera por un colchón, de ese colchón empezó a agarrar lo que es el taller carpintería, después agarró arriba lo que se estábamos construyendo en la casa. Después de eso empezó a agarrar la casa, nosotros una casa de dos pisos, que el segundo piso no quedó nada, el primer piso se inundó completo, nosotros somos 10 personas que estábamos viviendo en esa casa. Y después de eso empezó a agarrar la casa que estábamos arrendando, eso se quebró en los vidrios, pero algo rescatable, y lo único que alcanzamos fue reaccionar, salir al tiro y quedamos con lo justo, con lo que estábamos puesto. Pero ante la envergadura del siniestro y la propagación a dos viviendas colindantes, obligó que voluntarios de otros tres cuarteles acudieran a combatir el incendio. Una casa de material ligero, aparentemente, parece que tiene un subterráneo, fue bastante violento, peligro de proporción había hacia ambos lados, así que se dio el arma de incendio para que ocurrieran más unidades del lugar. Concurrieron seis compañías de bomberos, hay aproximadamente unos 60, 80 bomberos trabajando en la emergencia. El primer inmueble resultó completamente destruido, tratándose de un taller de carpintería. El segundo inmueble era arrendado y el tercer inmueble vivían los adultos y los menores que estaban al cuidado de la familia por orden del tribunal. Desde el Servicio Nacional de Menores, precisaron que todos los niños quedaron reubicados y sus gatos corren por cuenta del cename. Paralelamente, oficiaron a la Dideco para que brinden la ayuda correspondiente a la familia guardadora.